Hasta hace unos años, que una mujer fuera mayor que su pareja, era poco menos un atentado a la moral. En Argentina, una encuesta realizada en Ciudad Digital dejó al descubierto la caída de muchos prejuicios. Por lo pronto, ya en los Estados Unidos, este tipo de relaciones alcanzan un 30 años. Eso es a hoy, ya la escuchamos. Fue la introducción al tema con el que empezó el programa de hoy. Conectados por TV Chile. A ver, podemos escuchar la otra voz. Conectados por TV Chile. Pero para, 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 para. ¿Podríamos repetir ese final? Jorge, estamos conectados por TV Chile. Qué bueno que estemos conectados. Ahora sí, ahora sí, tía, tía. Ahora sí, qué bueno, me encanta. Venga para acá, venga para acá. Vamos, me permite un poquito. Por favor, qué voces. Hola. Verónica Ferrada es la voz de este programa. Sí, ¿qué tal? No tenía el gusto. Vamos, Fernando Solís. Un hombre conocido en el mundo entero. Esa voz la conocen en todo el mundo, Fernando. Más o menos. No, de verdad, es cierto, por favor. Sí. No, de verdad. Ustedes son voces. Fernando, ¿cuánto tiempo estás con esa voz que, cuándo la sacaste afuera? ¿Qué edad más o menos? No, no, como a los 15 años. ¿15 años? 15 años, pero era un juego. O sea, jugábamos a hacer radio en Valdivia. Yo soy valdiviano. Entonces jugábamos a la radio en el colegio y todo eso. Pero era como, siempre fue como en vez de hacer skate o ciclismo, jugábamos a la radio. ¿Y en tu caso, Verónica? Más grandecita. Saliendo de la universidad. ¿Y cómo te diste cuenta de...? Porque soy buena para hablar. Entonces, conversando un día en un carrete con un amigo, me dijo, pero no te tinca. Bueno, yo había estudiado, terminé periodismo. Ya. Y no me gustaba tanto. Ya. Y me tinca mucho lo de la radio, por la magia que se da entre el auditor y el locutor. Y ya me dijo, ¿por qué no probáis? Tú que eres buena para hablar y no sé qué. Me gusta tu tono. Y me dijo, yo creo que publicidad sería lo tuyo. Y por ahí partí. Y obviamente estudié locución después de periodismo. Yo quiero contar que corría el año 1987 y siendo ambos unos imberbes, siendo ambos unos bebés de muy poca edad, este caballero trabajábamos juntos. ¿Te acuerdas o no? El satélite del deporte. En un programa... Incluso te reemplacé y te voy a ir a volver a ver las 10 lucas que... ¡Oh! Me vuelve la plaza. No, no, pero las cosas prescriben con el tiempo. No, pero Fernando, yo ya recuerdo... Me dijeron que tenía que ir. No, sí, yo sé. Está todo arreglado. Una voz maravillosa que con el tiempo tú la fuiste, también la has ido adaptando. A ver, usted dirá, perdón, ¿este es el mismo señor que de pronto lo escucha en alguna señal del cable en otras partes del mundo? Claro, puede ser, vamos a ver. ¿Cómo llegaste a todo eso? Ah, bueno, por la inquietud. O sea, está la inquietud de ampliar la comunicación. Esto es comunicación, en el fondo. Sí, claro. Aquí no hay ninguna otra cosa más que el deseo de que funcione y ser una buena herramienta de un mensaje determinado. Cuando funciona en tu país y después empiezas a funcionar fuera de tu país, es mucho más interesante. Porque empiezas a conocer la idiosincrasia de cada cultura, de cada uno de los centros donde esta comunicación se ejerce. Y es lindo poder conocer desde el humor hasta la forma de enojarse, hasta la forma de darle trascendencia a las cosas en cada uno de los países de América. Y desde ahí viene esto de comunicar. Y es muy lindo porque se conoce un neutro que al final funciona en toda América. Y bueno, un gran ejemplo en nuestro país, yo te digo y siempre lo menciono, que es admirable don Francisco, que tiene la gracia de poder comunicar en toda América. Y no es que tenga voz de locutor, él tiene la esencia de la comunicación. Que en el fondo es lo que importa en todo esto. Bueno, a propósito, ustedes dirán, sí, esta voz, esta voz, por favor, vea alguno, alguno de los trabajos, alguna de las cosas que hace. Fernando Solís. Quisiera anunciarles el compromiso de mi hija Leonora Encina con el joven Clemente Valencia Luco. ¡Felicidades! Cuando la libertad es un lujo de pocos. Yo no lo amo. Voy a casarme porque usted con mi padre quedó en un trato. Solo un idealista podrá cambiar las reglas. Todos, todos los que están aquí tienen una oportunidad. Y luchar por su verdadero amor. ¿Usted algo siente por ese desgraciado? Martín no existe para mí. No me mienta, Leonor. ¡Suelta! El bien de usted y de Martín Rivas. Espero estar equivocado. Martín Rivas. Nueva TV serie. A las 22 horas. Una nueva aventura está por comenzar a 4 mil metros de altura. La Ruta de Chile. Ricardo Astorga te llevará al extenso territorio de San Pedro y el despoblado de Atacama. Conocerás cómo es la vida, donde no hay más que confiar el alma a los rituales de creencias milenarias. Por la sangre que corren nuestras venas, está viva y latente la herencia de nuestros ancestros. La Ruta de Chile. Domingo, 22 horas. Solo por TVN. Oye, ¿qué pasa? Muy bueno. Buenísimo. Buen abrazo. Maestro, maestro. Maestro, maestro. A uno le pasa, no sé si te pasa a ti, que cuando uno se ve en pantalla, uno se encuentra... Un poquito de nervio en pantalla y escucharse. Yo me encuentro gordo, fíjate, pero debe ser el efecto en la televisión que son 5 kilos más, creo que no. ¿Qué les pasa a ustedes cuando se escuchan la voz? Al principio, por lo menos a mí, al comienzo, un orgullo igual, porque esto pega. Y además que es rico que la gente que te quiere también te vaya reconociendo. Obviamente que, por lo menos yo que hago publicidad, no es tan así, no es como el maestro todavía. Yo voy caminando paso a paso, lo sigo. Pero bueno, eso, eso, es como un orgullo al principio. Y ya después como que se hace más natural. ¿Cómo se cuida? Porque ustedes, o sea, ustedes, la función es esta. Aquí. ¿Cómo la cuidan? Whisky. Nada más que whisky. Whisky. Perfecto, muy bien. ¿Con hielo o sin hielo? Sin hielo. Sin hielo. El hielo te hace mal. El hielo te hace mal. No, yo creo que uno, esto es igual, cuando te enseñan a cuidar la voz, yo me acuerdo que con una foneata, todo esto. Principalmente no tener cambios de temperatura muy bruscos. Y uno ya después se acostumbra, si sales siempre te pones un pañuelo o en general te abriga siempre. Y no estás expuesto a las corrientes de aire y todo eso. Eso es fundamental. Eso no es una foneata. Estamos listos también para ver los trabajos de Verónica. Gracias. Escuchémoslo. 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 Ah, escuchémoslo. Porque a nadie me gusta esperar, creamos la única pasta dental que blanquea tus dientes instantáneamente. A diferencia de otras pastas dentales blanqueadoras. Dientes más blancos instantáneamente. No esperes más. ¿Qué te esconde en tu piel? Impurezas ocultas. Neutrogena Deep Clean, limpiador facial, busca, remueve suciedad, grasa y residuos ocultos en tu rostro. Removiendo más del 99% de impurezas, evitando futuras erupciones. Ahora no tengo nada que esconder. Neutrogena Deep Clean, recomendado por dermatólogos. ¡Qué buena! Muy buena. Ella tiene una voz muy fresca, muy joven. ¿Cómo se le da esa emoción a la voz? ¿Cómo se le da esa emoción a la voz? Es que se ve muy joven en la voz. ¿Cómo se le da la emocionalidad? Bueno, en el minuto depende del tipo de comercial que uno tenga que hacer. Porque me ha tocado ser, por ejemplo, alguno más sensual, otro más maternal. Entonces ahí te lo piden. Y como que uno... Imaginación no va a poner. Es como actuar. Claro, es como actuar. En el fondo es como actuar, pero sin todo lo que significa, lo que utiliza un actor. Que son esto, la vestimenta o la escenografía. Tú tienes que actuar con la emoción. Pero ustedes, cuando están grabando frente a un micrófono, ¿actúan? ¿Hay movimiento o es solo la voz? No, sí. Cada cosa que uno ha visto. ¿Ah, sí? Los movimientos son increíbles, pero... Claro, hay gente que hace así, otros que hacen así, otros que están jugando, viendo la épica, no sé. Otros que hacen cosas obscenas. ¿Ah, sí? Sí, no, pero de todo. Lo que pasa es que igual te comunicas y en el fondo estás poniéndote un personaje, ¿cierto? Es tan simple como colocarte un personaje y listo. Porque tú vas a decir, eres un banco, eres una institución. Si eres televisión nacional, porque en el caso mío, yo soy el Estado. Si soy TV Chile también soy, es como una... Es como... Una marca. En el fondo embajador, el Estado de Chile que está saliendo afuera. Somos los tineros los que estamos afuera. En una radio romántica como la FM2, donde también trabajo, soy un tipo enamoradísimo. En la ADN Radio Chile soy un tipo que está súper importante diciéndote la... Es la actitud nada más. Y la imaginación, yo creo que también va. Es la imaginación, claro. Sí. Te vas imaginando una persona como tú la ves. ¿Cómo eres fresca? Entonces, ay... Por ejemplo, yo podría... Yo le puedo preguntar a Fernando Solís, el de TVN, TV Chile, la voz oficial... Sí, sí, claro. ¿Qué opina de la relación de una mujer más adulta respecto de un hombre menor? Ah, yo lo encuentro que es una buena opción, digamos. Porque en la mujer, en el joven, digamos, encuentra la experiencia de una mujer adulta. Y en la mujer adulta se ve potenciada por la frescura y energía de un hombre joven. Ahora, al Fernando Solís un poco más sensual. ¿Cuál sería la respuesta para esta misma consulta? Que la pasen bien. Que la pasen sumamente bien. Y se conozcan plenamente. ¡Epa! Con esa voz. Yeah. Con esa voz cualquiera. Me contaron que tú, Verónica, te mueves bastante al momento de hacer las... ¡Epa! No, al momento de hacer las locuciones, ¿cierto o no? Bueno, no sé qué tal... ¿Quién te habrá contado eso? No, me lo contaron. Tú sabes que uno siempre tiene información. Pero si trabajas aquí, ¿no? Claro, no sé. ¿Qué fue el sapo? No, no. Por ejemplo, hay un comercial de champú. ¿Ya? Que parece que para poder dar el... Ah, bueno, claro. Así me enseñó... Me acuerdo en uno que grabamos, de hecho. No grabé con el maestro. Fue la primera vez que yo supe que participé en un comercial y que también iba Fernando. Claro, lo grabamos en distintos estudios, pero lo unieron ahí y quedó algo entretenido. Y nos unimos para siempre. ¿Y se acuerdan de algo como lo hicieron o no? Sí, sí. Porque está anotado ahí, así que se lo acuerdan para que lo lea. Me voy a poner acá. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era? Ah, lo del comercial de... Pero hagámoslo primero y después lo repetimos. Vale, vale. Para que la gente se vaya involucrando. Tiene adiós al elástico. Toma el control. Nuevo el Deep Volume Control de L'Oreal Paris con tecnología HydraGuard. Que hidrata, alisa y ayuda a retener la hidratación del cabello, manteniendo el volumen controlado hasta por 18 horas. Haga lo que haga, el volumen de mi cabello no regresa. Queda hidratado y perfecto hasta el anochecer, como si recién saliera de casa. Nueva línea de tratamiento el Deep Volume Control de L'Oreal Paris con HydraGuard. La hidratación queda, el volumen se va, porque tú lo vales. Muy bien. A ver. Pero necesitamos un modelo, ¿no? ¿Y parar? No sé, ¿por qué uno... No, pero el que por pelo lo tendría que hacer ella. A mí me... Se ha ido mucha gente en el estadio. ¿Uno acá se puede parar? Sí, para. No, sí, hagan lo que... Usted haga lo que quiera. Ya, bueno. Es más suerte. Ya, entonces, vamos a... En televisión, la imagen es todo. Mis arrugas, patas de gallo, ojeras y papada no son aceptables. Estamos en otro. Se me desconcentró. ¿Cuál oye? A la última página. Ah, ya, ya. Claro. El mismo... Aquí, enchúfate, pero chita de campo. Este mismo, ahí vamos. Partes tú. Sí. Dile adiós al elástico. Toma el control. Nuevo shampoo Calvito Full Control de Conectados. Con tecnología HydraGuard, que hidrata a Lisa y ayuda a retener la hidratación del cabello, manteniendo el volumen controlado hasta por 18 horas. Haga lo que haga, el volumen de mi cabello no regresa. Queda hidratado y perfecto hasta el anochecer, como si recién saliera de casa. Nueva línea de tratamiento Calvito Full Control de Conectados. Con HydraGuard. La hidratación queda, el volumen se va, porque tú lo vales. ¡Qué bueno! Pero, ¿sabes qué? Mira, estamos saliendo al mundo entero y yo sé que Fernando tiene conocido en muchas partes, Verónica va camino para allá. Pero yo, hoy, que Natalia no pudo venir y tengo una nueva compañera, de lo cual estoy muy contento. Gracias. Queremos fortalecernos como pareja televisiva y a ver si vamos a salir al mundo. Me encantaría que nos dieran algunos tips, que está de nuevo hoy día. ¿Cómo hacerlo para llegar al nivel de ustedes? Bueno, yo pienso que esto es amor, no más. Amor. Lo puedo traducir así. ¿Me tendría que enamorar de ella o no? No, del texto. Ah, del texto, ya. Amor es lo que tú haces. Y yo creo que cada uno, todos los que hacen su oficio con amor, les sale bien. Porque terminan comprometiéndose siempre al máximo, Jorge. O sea, hay que entregarse con la voz. Absolutamente. No, pero en el sentido de esto de la voz, hay que buscar comunicación, hay que estar atento, hacer un radar que está siempre buscando cómo funciona la comunicación en todas partes. Y cuando tú entiendes eso, puedes llevarlo a través tuyo en el mensaje de tu vida. Pero, por ejemplo, ella tiene una voz muy dulce. No sé si se dieron cuenta. Sí, de hecho hay hormigas subiéndose ahora. Oye, pero ella, ¿cómo podrían aprovechar esa voz, esa luz, o esa voz tan dulce, esa luz que tiene en la boca? Imaginándose el texto, por ejemplo, ahora. Depender como cuál texto podría ser. ¿Cuál texto podría ser? ¿Cuál texto podría ser? ¿Cuál texto? El mismo. Ah, el de los... No, esto ya adelante puede ser, ¿por no? El mismo de los real. El comercial, el mismo. ¿Ya? ¿Ya? La primera frase. Ya, Jorge y tú, entonces. Ah, yo. Eso. Algún ratito, por favor. Es decir, imagínate al hombro que tú querrías ver en Jorge, o en Jorge mismo. No sé. Trata, imagínate. Trata, imagínate. Trata, bueno. Sí, también. Así como la conquista, no sé. Como el hueso. Ya, empezamos. Entonces. Dile adiós al elástico. Toma el control. Y yo, perdón, ¿cómo lo hago y bloquear? Tienes que hacer así. Nuevo shampoo calvito full control de conectados. Dale. No, no, mira, yo te voy a decir el secreto. Tienes que sentir que tú eres el que maneja todo esto, el que está a cargo, el que sabe el secreto de cómo mantener el cabello fantástico. Eso es todo, ¿no? La voz va a salir sola. Sí, claro. Dame el codo. O sea, dame el pie. Dame el pie, por favor. Dile adiós al elástico. Toma el control. Nuevo shampoo calvito full control de conectados. Con tecnología. Me lo hagan perder. O sea, perdón. Pero de la compocencia. Yo creo que partiste muy bien. Yo creo que partiste muy bien. Sí. Esto es como estar en el Olimpia París. ¿Pero si está un... No, va a ir bien, va a ir bien. Y no era broma. Ya, dele, dele. Con más cua. Ahora sí, ahora sí. Vamos, parte, tú parte, tú parte. Con cua, con cua. Con cua, con cua. Nuevo shampoo calvito full control de conectados con tecnología. Hidra Guard, que hidrata a Lisa y ayuda a retener la hidratación del cabello, manteniendo el volumen controlado hasta las 18 horas. Bueno, perfecto. Y... Digo, ahora sexy. Ah, no. Como sexy. Bueno, nada más que se puede hacer. Haga lo que haga, el volumen de mi cabello no regresa. Queda hidratado perfecto hasta el anochecer. Como si recién saliera de casa. Nueva línea de... ¿Cómo lo dice? Nueva línea de tratamiento. Nueva línea de tratamiento. Calvito full control de conectados con Hidra Guard. Guard, porque guard. ¿Cómo lo dice en inglés? Guarda con inglesa. A eso me refería. Nueva línea de tratamiento. Calvito full control de conectados con Hidra Guard. La hidratación queda, el volumen se va, porque tú lo vales. Ah, no, muy bien. ¿Cómo? ¿Está bien? De un poquito, de un poquito, de un poquito. Nos quedamos sin trabajo. Exacto. Fíjate que mira, mira, para que vean cómo voy mejorando. ¿Cuál es la diferencia que hay para que tú la tengas? Voy a hacer yo esta voz más con el brazo después. Para que la gente se involucre conmigo. Mira. En televisión la imagen es todo. Mis arrugas, patas de... ¿Por qué están diciendo? ¿Qué pasa? En televisión la imagen es todo. Mis arrugas, patas de gallo, ojeras y papada no son aceptables. Necesito una... Necesito... Por favor. Necesito una solución urgente. Necesito la crema de belleza de espinaca. Eso lo hago yo. En televisión la imagen es todo. Mis arrugas, patas de gallo, ojeras y papada no son aceptables. Necesito una solución urgente. Necesito la crema de belleza de espinacas. Bueno, hay una... Pero oye, oye, hay algo parecido, ¿no? ¿No? Igualito. Es mucho. Igualito. Es muchas veces. Perdón, ¿haga usted la segunda voz? A ver si... Vamos a hacer el intento. ¿Ya? Ahora estoy regia, radiante y feliz, soy otra. Ya estoy lista para salir en pantalla. No más arrugas con la crema de belleza de espinaca. Sé como yo, una estrella de televisión. ¡Bravo! ¡Listo! Ahí tenés. Verónica, ¿eh? Vamos a ver. ¡Gúzale también! Vamos a ver. ¡Obvio! Ahora estoy regia, radiante y feliz, soy otra. Ya estoy lista para salir en pantalla. No más arrugas con la crema de belleza de espinaca. Sé como yo, una estrella de televisión. ¡Sale lindo! ¡No! Ahora, yo solamente una cosa quiero aprender. Y yo me imagino que esto que le voy a preguntar a ustedes puede servir para hoy, martes en la noche. Mañana es miércoles, obvio. Pero porque mañana es miércoles ya en Australia, por ejemplo. Pero fue hierro. Hay mucha gente... Y hoy día, por ejemplo, hay alguien que llega a la casa y que ha tenido un problema en el trabajo. Y anoche no se acostó muy bien con su mujer. Y hoy día quiere hacerse el lindo. ¿Cuál sería una voz sensual para decirte, aquí llego mi niña? ¿Cómo es la voz sensual? ¿Cómo se trabaja la sensualidad en la voz? Llevándolo un poco a lo que tú sientes. O sea, es un juego. A todo esto siempre me preguntan, oye, tú cuando hablas con una niña, ¿qué pasa? Uno no habla así todo el tiempo. No puedes acercarte a una mujer y decirle, hola, ¿cómo te va? Ay, tú eres el locutor, ¿cómo supiste? Es muy idiota, ¿te das cuenta? Claro, mi nombre Fernando. Entonces, yo no llego a casa así, bueno, estoy con mi mujer aquí. Y uno no llega así, pero he entretenido jugar a esto. Bueno, si fuera una situación imaginaria, claro, uno debería llegar y decir, bueno, ¿cómo te va, mi amor? Porque, ¿qué llevas puesto? La verdad, tienes cinco minutos para sacarte todo. Tienes cinco minutos.